Música El evento de hoy es el punto de partida de una de las nuevas propuestas con las que trabaja en cultura emprendedora. La idea fundamental es crear un ecosistema, un campus emprendedor en torno a la cultura emprendedora que conecte a dos países, en este caso a España y Portugal. Coordino el proyecto Euroacelera, que es un programa de cooperación transfronteriza cuyo objetivo es crear una comunidad dentro de la región Euroace, una comunidad favorable al emprendimiento, crear una metodología de trabajo común para el desarrollo y la aceleración de ideas de proyectos y apostar por la Euroace como un polo de retención y atracción del talento joven. Música Todas las actividades que hemos estado desarrollando a lo largo de esta mañana me parecen además de interesantes, motivadoras y divertidas. Me ha gustado mucho porque ha sido muy dinámico y realmente como que te obliga a pensar de forma estratégica. Muy didáctica porque trata mucho el juego, los pequeños equipos. Esta actividad, aparte de ser una actividad donde van a fomentar su creatividad, sus habilidades de liderazgo, su comunicación, entonces la oportunidad de participar aquí con el equipo de estudiantes pues me permite o me ha permitido el transmitir otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias que en el aula son difíciles. Yo creo que esta metodología es excelente. Criar juegos, participar de juegos y actividades lúdicas son extremadamente importantes porque você consegue discutir ideas con las personas de forma no brazal, escribiendo el tiempo todo, mas você consegue discutir, hablar, conseguir crear, você conseguir ouvir las otras ideas, captar y crear una nueva idea. Entonces esta metodología con Lego, con crear con tiempo, você tiene que pensar rápido. Entonces você desenvolve esa aptidão, esa habilidad de pensar rápido en una solución. La metodología del trabajo del día de hoy me parece súper buena porque tiene el asesoramiento de qué es lo que necesito para poner mi idea a funcionar. Lo que me ha aportado de momento la experiencia son herramientas que considero, por lo que he visto de momento, muy útiles, sobre todo a nivel de organizativo, porque siempre cuando uno tiene una idea, tiene algo en mente, algo con lo que quiere emprender, ya sea a nivel empresarial, sea a nivel no lucrativo, hay mucha dificultad a la hora de poner eso en práctica. Sobre todo en mi caso, que somos estudiantes que estamos terminando y con grandes ideas, creo que hace falta fomentar más este tipo de proyectos, información, que la gente llegue más a ti, y que tú puedas abrir tus vías y así tomar contacto, ¿no? Y saber con quién puedes hablar, que te ayude y que te dé bastante información. Los recursos que yo creo necesarios para el desarrollo de un proyecto es mucho en correlación con mi experiencia universitaria, es el trabajo en grupo. Y que el trabajo en grupo es importante para el desarrollo de nuevas ideas, para todo el mundo pensar fuera de la caja y todo más. Y para esas ideas salieran de dentro del trabajo del grupo, es necesaria alguna entidad apoyadora. Para poder llevar a cabo un proyecto de cualquier tipo, sería necesario, primero, obtener un lugar en donde se escucharan las propuestas de la gente joven, y una vez que se eligieran las más acertadas, contar con organismos que pudieran financiar esos proyectos. Creo que, encima de todo, es una experiencia de partilha y de convivio de nuestros alumnos y de los alumnos españoles que están también envolvidos en el proyecto. Es una forma diferente de estar en conjunto y de partilharem vivencias, partilharem modos de trabajo, partilharem até ideas innovadoras que puedan tener y que pretendan desarrollar. Gracias por ver el video.